Señor, Tú tienes palabras de vida. Mis queridos amigos, reciban un cordial saludo en este jueves 28 de marzo. En este día, queremos reflexionar acerca del Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículos del 14 al 23. Es el momento en el que Jesús expulsa el demonio de una persona que está sobre una persona y esta persona que era muda empieza a hablar. Los que estaban viendo esta situación empiezan a decir que Jesús expulsa los demonios con el poder del príncipe de los demonios, de las tinieblas. Y entonces Jesús empieza a decirles que es imposible porque un reino dividido internamente se destruye y les dice acaso entonces los religiosos de entre sus propias familias por arte y por parte de quienes expulsan los demonios. Quería quedarme solamente en la reflexión del comienzo. Cuando Jesús expulsa el demonio de esta persona que era muda empieza a hablar. Y si nos fijamos en ese detalle, vamos a descubrir que una de las realidades que el espíritu del mal causa sobre la vida y la relación de las personas, tanto las parejas como los amigos, es que cuando aparecen diferencias la comunicación se corta. Y se corta precisamente para permitir el espíritu del mal crear ideas falsas en las cabezas de las personas, en el corazón de quienes han tenido la diferencia y empezar a pensar cosas malas tanto del uno como del otro. La invitación hoy solamente mirando esa primera parte del evangelio es a que pensemos que en medio de las diferencias que tengamos con los demás que todo el tiempo se presentan, nosotros nunca rompamos la comunicación. Por lo menos el saludo, por lo menos preguntar cómo está. Llegará el momento en que nos vamos a motivar a sentarnos a hablar sobre el problema que pasó. Porque no se pueden ocultar estas cosas, que sucedió una diferencia, una discusión y nunca se llegó a ninguna conclusión ni se sentaron a dialogar con respeto, eso se va quedando atrás en el resentimiento y va empezando a crecer como cuando se guarda la basura y va empezando a crecer hasta que llega el momento en que eso puede estallar y afectar a las personas. Entonces es interesante que a la luz de este evangelio que el Señor nos regala su palabra podamos reflexionar acerca del diálogo permanente que debemos tener los unos con los otros de manera especial cuando tenemos diferencias. El espíritu del mal es feliz que nosotros enmudezcamos con otra persona, que cortemos la comunicación con los demás, porque así empezamos a crear como pensamientos y sentimientos negativos que nunca nos permitirá perdernos a los otros ni superar las diferencias que hemos tenido. Bendiciones en este día jueves. Que el Señor les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.